No, 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 porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle, me apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué darte tanto a ver Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, no soy para amarte No soy para amarte, quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah, sentí que toque el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toque el cielo ¡Gracias! ¡Gracias!